Bueno, vamos a hacer la mayonesa. Bien. Para hacer la mayonesa hay varias formas. Una, la que estamos más acostumbrados es con el mixer. Claro. Que se pueden poner todos los ingredientes juntos, se licua y sale. Ahí lo podés poner hasta la clara, si querés. Hasta la clara. La otra es con una licuadora, que podés poner la yema en el fondo y vas echando el aceite de achorrito. De achorrito, en forma de hilo, como se llaman algunos. En forma de hilo, exactamente. Y otra técnica es la vieja técnica, como se hacía siempre, la mayonesa, que es con el batidor. Que la verdad que es muy simple. Uno dice, no, hacer mayonesa con el batidor es dificilísimo. No, no es para nada difícil. La verdad que es bastante sencillo. Yo lo que sí separo es la yema de la clara. Perfecto, sí. Ponemos la yema en un bowl, la comenzamos a batir un poquito. Y acá sí podemos ir echando aceite. La mayonesa se hace, por lo general, con aceite de girasol. Y se puede hacer con aceite de oliva, queda más fuerte y tiene un problemita, digamos, que no se puede meter a la heladera. Porque el aceite de oliva, cuando se enfría, se pone duro como una grasa. Entonces es como que la mayonesa se corta. Bueno, y acá sí hay que ir echando, te pido que me agreguen un chorrito ahí. Sí, como no, usted dígame. Y acá directamente vamos integrando así. La verdad que sale muy rápido. Es importante que los huevos en la mayonesa siempre sean frescos. Puede llegar a faltarle un poquito de líquido porque le sacamos las claras. Echá, 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 chorrito, que viene, viene. Vamos. En ese caso se le puede agregar desde una cucharada de agua o inclusive, acá fíjate como que ya le está faltando líquido. Sí. Por eso no está ligando. Tiene demasiada, entonces podemos agregar o la misma clara. Un poquito de claro o un poquito de agua. O un chorrito de agua. ¿Querés tener un poquito de agua? Puede ser un poquito de agua. Yo te traigo, yo te traigo. Ponemos un chorrito de agua. Vamos. Que es prácticamente una cucharadita nada más, ¿no? Vamos a poner eso de agua y vamos a ver si volvemos a batir qué pasa. La mayonesa es una emulsión. Una emulsión, sí, señor. Que se logra a través de la lecitina del huevo que une aceite con agua. Cosa que normalmente no pasa. Por eso cuando ponemos, digamos, aceite y agua en un recipiente se separan. La lecitina lo que hace es unirlo. Entonces para que se produzca la mayonesa tenemos que tener suficiente lecitina, suficiente aceite y suficiente agua. Exactamente. Si nos falta alguno de los tres componentes, no sale. Y por eso la mayonesa también puede hacerse con leche. Porque la leche también tiene lecitina. También tiene lecitina. Y también se puede hacer con lecitina de soja. Que es la famosa con leche lactonesa. Lactonesa se le dice exactamente, ¿eh? Y no hace falta que sean dos haciéndola, obviamente. Acá porque estamos mostrándolo. Exactamente. Pero sí, obviamente, uno puede ir batiendo y echándole de a chorritos. Perfectamente. Si no, estoy solo, no puedo hacer mayonesa. No, no. No hay ninguna posibilidad. Que no sea posible, mejor dicho. Sí, pero te quedó bien de verdad, ¿eh? Ya tenemos ahí una mayonecita que le vamos a seguir. Y esto tenemos con una yema, ¿eh? Con una yema, sí. Con una sola yema. Y un poco de la clara. Fíjate que acá nos quedó la mitad de la clara prácticamente. Claro. Así que podemos agregar. Ya le vamos a poner sal enseguida. Ya le vamos a poner todos los ingredientes. Primero se bate la yema con el aceite para que se logre la emulsión. Le podés poner si querés una cucharada de mostaza también, que le queda muy bueno. También le queda muy bueno. Y una vez que lograste la emulsión, se le agrega la sal, la pimienta. Jugo de limón. Jugo de limón y algo que es el día y la noche, ¿verdad? Mucha gente. ¿Cuál? ¿Qué? El ajo. El ajo. Cuando yo era chico, viví un tiempo en el campo y la verdad que tenía la suerte de que mi madre sabía hacer una mayonesa exquisita. No se conseguía tan fácilmente la mayonesa en ese momento. Sí. Entonces yo la mayonesa que conocía en mi vida era la mayonesa casera. ¿Era la única que conocías? No conocía la mayonesa comprada, no había consumido nunca. Y fuimos en una ocasión con mi familia a visitar a una hermana de mamá a Paraná. ¿Qué sería una tía tuya? A lo de la tía Susana. Saludito a la tía Susana. Fuimos a lo de la tía Susana. ¿Y qué pasó a lo de la tía Susana? ¿Sirvió? No me acuerdo que comida. Con mayonesa comprada. Milanesa, con mayonesa comprada. Yo pruebo y le digo, mami, pero esto no es mayonesa. Y vos te ponés a pensar, efectivamente la mayonesa comprada no es igual que esto que hicimos. No, es nada que ver. Algunas dicen, tiene huevo, la mayoría no tiene. Algunas dicen, tiene aceite de girasol, tiene jugo de limón, muchas no tienen. Entonces es un alimento que no es un alimento. No. Al menos que estemos responsabilizados por germans. ¡Hermans! Bueno, entonces ahora sí, lo que vamos a hacer, Darío, le vamos a poner un poco de pimienta. Bien. Ahí está, que con eso andamos bastante. Sí. Me gusta cómo lo sacudí al... ¿Viste? Porque está bueno que lo sacudas así, no que lo sacudas así. Ah, eso es muy importante. Es muy importante. Jugo de limón. Que el jugo de limón, cuando no tiene un colador, se hace de esta manera. Siempre la mayonesa, una vez que está lista, le agregaste el jugo de limón y se vuelve más líquida. Eso también hay que tenerlo presente. Entonces seguramente después vas a necesitar un poquito más de aceite. Pero una vez que ya la tenés acá en este punto, bueno, no le vamos a poner ajo para que le guste a todo el mundo. Perfecto. Sí. Bueno, esa es la mayonesita casera. Mayonesa casera, sí, por favor, recomendación. La mayonesa casera se hace, se consume. Si nos queda, se tira. Ese es un tip. Un tip. Es muy peligrosa la mayonesa casera, sobre todo con lo que son las edades de riesgo. Menores y adultos, porque es huevo crudo, ¿sí? Y puede tener contener salmonella. Entonces lo importante es saber que los huevos son bien frescos, que son huevos que no tienen la cáscara rota, que no tienen la cáscara sucia, porque vieron que hay algunos huevitos que vienen con materia fecal. Ellos no serían recomendables para hacer mayonesa. Son huevos bien limpios, de calidad, bien frescos. La mayonesa se hace un ratito en la heladera como mucho, se consume y lo que me sobró, al tacho. Exactamente. Eso siempre. Y esto, obviamente, que este tip merece un brindis.